Me cago en mi puta madre Me cago en Dios 30.000 fichas, niño, dame un puta brazo Vamos a darnos un abrazo Dame un puta brazo 30.000 fichas, joder Joder Me cago en mi puta madre Dame un abrazo, perdóname, tío, calvo Mucho dinero Ven, que tú y yo Que tú me vas a ayudar en muchas cosas, porque escúchame Porque tú a ti te ves la policía, ¿me entiendes? Y dices, acá Escúchame Es que tenemos que tener más confianza No puedo, ¿me entiendes? No puedo Lo siento, es que como, que tengo un pulpo Y todo, ¿sabes? Toma, te voy a dar algo Para que te me cuides, vale Toma, pero te me cuides, chavalín Te me cuides, ¿me entiendes? Porque estamos en la puta calle Y en la calle hay problemas, ¿sabes? A mí te me pones como un puto hombre Ponte ahí, bien recto, ¿me entiendes? Así, así, así o no Muchas gracias, Rogelio Mira, mira Mira, yo me siento aquí Para que tú me cuentes No te pones el pie de cómo estabas Sí, vale, vale, vale Vale, mira No sé si me ibas captando Vale, voy Así Yo, lo que tú me digas, Rogelio Así te me pones Escúchame, estamos en la puta calle, ¿sabes? Sí, sí Aquí te van a dar puñalas por la puta espalda A mí, ¿sabes? ¿A mí? ¿Por qué? Si yo soy un niño bueno, Rogelio No, escúchame, eres un niño de calle No sé si me vas captando Estás en la calle con los putos chavales Viviendo la vida, ¿me entiendes? Sí, sí, Rogelio, te entiendo Pues cuando tengamos más confianza, ¿sabes? Igual te puedo meter en algo Porque tú a mí también me sirves, ¿sabes? Hoy por ti, mañana por mío O algo así Sí Yo, Rogelio ¿Sabes lo que quiero ser yo? Un hombre importante Como tú Eso, eso lo vas a ser ¿Me escuchas? Como tú quiero ser ¿Me escuchas, neno? Eso lo vas a ser Mi número es el 4, 6, 1, 5 4, 6, 1, 5 Sí, sí Ya está, no tiene más números ¿What? No, sí, sí, perdón, perdón Es que no ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, Rogelio! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Vale, vale! ¡Perdón! 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 Bueno, me voy a comprar agua Eh, 100 Hola, Chino Una cosa Tú Tú me llevas a un sitio Para comprar comida y agua Claro Sube del moto Yo te llevo Eres el mejor Chino del mundo Para saber lo que era la harina Chino, tú eres el mejor Chino del mundo Que he conocido en mi vida Soy japonés Pero es garigato Da igual Yo te voy a llamar Chino Tú llamar como quieras Claro No, no problema No Yo me quiero comprar un patinete Si quieres podemos Podemos mirar qué patinete Si sabes cuánto será el dinero Yo tengo Mil euros Sí, no pasa nada Si te necesitas dinero Yo te dejo dinero Para comprar patinete Si falta No te preocupes Chino, tú eres el mejor Chino del mundo Hablas raro en Chino Hablas muy raro Si Chino Pregúntame lo que quieras Eres mi amigo No, yo no Una vez Me llevaron a un sitio Que las mujeres bailaban Y vi un poco de teta A una Una teta gorda Que tenía Vale, vale Estás bien Chino ¿Qué tal? Sí Que para no bajos De azúcar Chino Cómprate algo con azúcar Vale Sí, pero disculpa Que me Me he morido Dale Digo que si quieres Compro yo tabaco Y te lo doy Vaya Cómprate un paquete No lo voy a fumar Sí, pero compré yo tabaco No te preocupes Vale, Chino Cómprame Un paquete De tabaco Me da igual cual Pero quise Que lleve Tabaco Vale, vale Yo me encanto No te preocupes Sí, señor Disculpa Mira Me gustaría comprar Cajetilla de tabaco Sí, era esos mismos Era el que por el iguai So caro Sí Dame uno Sí Quieres uno Quieres dos Es uno Para mí Hijo Para ti Vale Déjame Sí Con paquete de tabaco Vale Sí, son para él No, para mí No es para él Son eso Para mí Eso es para mí No ves que el niño pequeño No puede fumar Oye, Chino ¿Qué es eso que dice? Va Va a ver Eso es Eso es para fumar También Quieres va a ver Te compro va a ver Sí Un vape también por aquí Sí, caballero Arigato Vale Gracias, Chino Me gusta El sabor Me gusta de De natillas A probar A probar el sabor A arroyito de primavera No, yo Quiero probar el sabor De rayito de primavera Sí Sí, está con arroyito de primavera Sabores ¿Y no hay No hay rollito De invierno Y de verano? No Arroyito de invierno Verano No, sólo de primavera Cosa de Cosa de japonés Cosa de Gilipola No Es para él Es para él También el vape Sí Para mí el vape Sí, para mí todo lo es Es para él Tengo cara de vicioso Todo para mí Sí Yo no lo voy a probar No me dejan Porque soy Pequeñito aún Estoy chiquito Claro, yo quiero crecer Claro Quiero crecer Y que me crezca el pito Y todo Y no puedo fumar Si quiero que me crezca el pito Es para mí Sí, es para ti Dámelo, dámelo Un poco de más Un poco de más Uy, 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 ya está Uy, uy 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 Chino Chino no me gusta Un nada Uy Ay Ay, me Necesito el azúcar Necesito el azúcar o no Ay, espera Me voy a tomar un poco de azúcar Sí Estoy escuchando voces Pero no veo a nadie Estoy a Ay Vale, ya Ya estoy mejor Uy Llamo a la ambulancia Quiero que llame a la ambulancia Que venga aquí el médico Y todo Pero qué cojones Dice la tía esa Chino No sé Estará loca Estará loca A ver Yo estoy aquí Intentado ayudarle Y usted solo hace que hacer Y ruido largo Si Me quedó bien Pero está bien ¿Dónde? Oye Gírate Que estamos aquí Que estábamos allá afuera ¿No nos has visto? No se gira la tía Marra Ahora sí Hola Hola ¿Qué? ¿Soy vosotros? Pues mira Somos los chicos Más atractivos de Ciudad Están aquí Es mi amigo Si Me llaman Juan de Monio A mí Sí Juan de Mono El llanero solitario Y yo soy Y yo soy Un agragón Ojo Cario Sí Pero vuestra madre Vuestra mamá Vuestra mamá No quería nada Entonces es un hombre ¿No? Muy complicado Para la gente No tiene un diminutivo Tipo Pepe O José O Papo Le vas a decir Tú a mi amigo Cómo se tiene que llamar O qué Tú cómo te llamas Morena Yo aquí soy La Úrsula La Úrsula La Úrsula Tía más Joder Te quedaré nombre La Úrsula Vaya nombre de mierda Oprechino No te pases con la chica Ojo que la mamá Ojo que la mamá Puso un nombre sencillo Para todo el mundo Lo entendiera La Úrsula 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 ¿Quieres que te diga algo? Yo Pero tú ¿Qué vas a decir? Me sigue un niño Que no me llegas Ni a la rodilla Oye Pero yo Solo te quiero decir Dime No pasa nada Callo 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 Que no me gusta Ya vamos a crear un trozo Que no es chibra al niño Ahora es que hacemos Yo Úrsula Yo te iba a decir Que tú eres muy guapa Pero Pero que me has dicho Es algo muy feo ¿Qué? ¿Se va a quedar tres días Ya que me cojas El puto teléfono ¿O qué? Me cago en mi puta madre Escúchame Tengo una colaboración Que me pega Que flipas contigo Eres el papel perfecto ¿Me entiendes? Vale Mira ¿Cómo te lo explico? Mira Yo te voy a dar Unas bolsitas verdes Bueno Son transparentes ¿Vale? Así como quemadas Con mechero Eso es algo raro Es algo raro Ya te explicaré Tienes que vendérmelo Vale Vamos a ir a 50-50 ¿Sabes? Es tu primer trabajo Si me lo haces bien Sí Puedo ir viendo ¿Sabes? Vale Si me haces bien el trabajo Vamos a seguir trabajando Si no Lo siento Pero vamos a tener problemas ¿Me entiendes? No Vale Yo tampoco quiero problemas Vale Te quiero mazo ¿Sabes? Pero poco a poco Yo también Yo también Pero no No de Tuparnos el pito Ni nada De amigos Te lo voy a puto a explicar Perdón Vale Vale Sí Perdón Perdón Vale 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 Perdón Perdón Amigo Me voy Adiós Adiós Chiquitadas No se quiera Gemita Madre mía Me has llamado De todas No me equivoco Chino Dime Tú sabes quién es Carolina 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 ¿Cómo eres? ¿Cómo el chica? Una Carolina Es una chica colombiana Con el culo grande ¿Qué? ¿Qué hora tienes pero? No Es morena Yo Ah Yo la tengo Aguarada Como mamacita Sí Es esa A mí me gusta Esa Sí Sí Guaracuco Guaracuro Para tirar caca ¿Eh? Tiene el culo grande Pues sí Chino Sí Tú eres un guarro Como yo ¿A qué sí Chino? Espérate Voy a Voy Espérate un momento Que me acordaba Ahora de La Carolina Y la que nos va a dar un mensaje Sí Vale No Tú eres un guarro Si le digo eso No se va a enamorar de mí Me he hecho de menos Amor ¿Le llamo amor? Dile Dile Copito de nieve Copito de nieve Le voy a decir Por exponer Anoche soñé contigo Y estaba sin ropa No lo sé Vale Eso es muy guarro ¿No Chino? Jore No Está bien Yo creo que bien O decirle Sire Por decir Anoche soñé contigo Y estaba renura No eso no Le voy a decir Ayer soñé contigo Porque si le digo De esto que la voy a asustar Ya está Ya se lo he escrito Vámonos a comprar La Carolina Yo Yo no No solo le quiero Para tocarle las tetas Yo Estoy enamorado De ella Sí O vivir en la mentira Y seguir ilusionado Sí O pego en la realidad Y que te digan que no Y te necesitas triste Y defraudado Chino Tú eres Un hombre Muy sabio Y me vas a explicar Muchas cosas De la vida Sí 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 Y ¿Qué significa eso Chino? Aunque la vida Se te ponga Por delante Tú siempre Intentas Recontrar La vuelta Me lo voy a tatuar Cuando sea grande Esas palabras Bueno Vamos a comprar El patinete Estoy ya Sí Porque se me está Poniendo morcillona De hablar de la Carolina No Chino ¿Qué has hecho? Hola Hola Chino Chino Hasta esta moto Es para mí Sí Espera Que te va A ver si puedo Entregar Te le llame Espera Chino Eres mi mejor amigo A partir de ahora Eres mi mejor amigo El amigo El chino eres tú Te quiero muchísimo No preocupe No preocupe Chino Dame un abrazo Espera Dame un abrazo Dame un abrazo Chino Eres el mejor Chino Eres el mejor del mundo Hola 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 Chino Chino Me encanta Hola Sí Te voy a llevar yo Chino Hola Oh no Guau Quieres poner a moto a tope Sí Como sea Pero Vale Vamos a mi base motera Dale la base motera Hasta los taxi De la puerta Ah espera Espera Me están llamando Espera ¿Sí? Hola Sí ¿Me escuchas? ¿Quién eres? Me escuchas Te escucho Sí ¿Me escuchas? Sí te estoy escuchando Perdón Rogelio Perdón Rogelio Perdón Perdóname Sabes como gusta Siempre Al fondo del pie ¿Me entiendes? Vale No tardes mucho Vale Vale Voy al pie Vale Voy ahora Hasta ahora Rogelio Vale Vale Chino Pero es que Antes tengo que ir a hacer un trabajo Que me acaban de llamar Y es muy importante Entonces Yo Prueba a ver Si puedo arrancar moto Prueba a ver Más dos Las llaves A ver ¡Hala! Ya puedo Ya puedo Chino Vale Entonces Si lo que quieres La moto Tú ya eres propiedad propia Sí Lo que podemos hacer Ahora te voy a dar dinero ¿Vale? Lo ingresas cuando tú puedas Y luego cuando tengas tiempo Si te apetece Me la avisa Vamos a comprar moto Y te la pongo a tope Vale Vale Chino Eres el mejor Muchas gracias Chino Muchas gracias Chino Eres el mejor Te quiero mucho Arte un gallo Lame coquito Arte ¡Ay! ¡Ay! Sí Van con su vida ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Me meto! ¡Coche es para hijos de puta! ¡No puedo contestar! ¡O sí! ¡No puedo contestar! ¡Ay! ¡Que me voy a echar la bronca! ¡Uy! 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 ¡Qué bronca! Es que a ver si no tengo nada, ¿no? ¿Tengo todo? ¿Tengo todo? ¿Tengo todo? Bueno, bye bye ¿Hola? ¿No te escuchas? Hola Perdón No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero que sea la última vez Me entiendo Sí, perdón Es que he tenido He tenido un accidente muy fuerte ¡A mí no me llores! ¡A mí no me llores! ¡Me pierdes porque me cabreo más! ¡No! ¡Vale! 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 ¿Quieres que vaya al tier? Yo voy ahí al pier o como se llame eso Te voy a buscar en mi M3 ¡Hola! Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Ya te lo explicaré Vale Tú poco a poco vas creciendo, ¿sabes? Sí, sí Te voy a buscar Hola a todos Yo soy... Juan de Puebla Un saludo Hola, Calvo Hola, Calvo Que sí, que sí Hola, me perdonas ¿Qué pasa? Sí, es que me... Bueno, escúchame, Calvo una vez Me dices dos veces Ya me empiezo a fandar, ¿me entiendes? ¿Cómo quieres que te llame? Hola, Calvo Pero hola, Calvo Hola, Calvo Ya es vacile, ¿me entiendes? Vale, solo un calvo, ¿no? A mí me puedes decir calvo Y luego me puedes decir puto rollo, ¿sabes? No, Angelio, no te escucho Porque no te estoy contestando Por eso no me escuchas, ¿me entiendes? No me cre... ¿Cómo me vas a escuchar si no te hablo? Claro Me cago en mi puta madre, joder Es verdad Vale No pasa nada No pasa nada Hola, Mariano Juan Hola Juan Hola, Mariano ¿Dónde estás? Estoy haciendo un trabajo con el calvo ese que habla así raro gallego ¿Pero cómo vas a trabajar tú con 16 años? Me va a dar un trabajo Ahora cuando acabe... Es que me da un poco de miedo el calvo este Cuando acabe con lo suyo te llamo y nos vemos, ¿vale? Venga, vale, vale, avísame ahora, anda Vale, ahora te llamo Hasta ahora Vale Para empezar, te voy a dar así una bolsinha con cinco cogollos Para ver cómo te mueves, ¿sabes? Y una cosa Y me puedo... Puedo fumar yo uno de los... Escúchame Escúchame, es el trabajo, ¿me entiendes? Si lo haces bien vamos a llegar lejos Porque vamos a tener mucho Y luego vamos a tener que vender Pero al principio... Sube el brillo que se ve un poco oscuro Vale, vale, vale Escúchame No tendrás algún amigo así de tu edad también Tengo, yo con mis primos Pero yo no sé si... Si ellos... Yo es quien todavía... Me han dicho que están en esta ciudad Pero yo no los conozco todavía Primos Heredia, ¿lo has escuchado alguna vez? No, tampoco me importa ¿Tú qué se me importa eso? El puto negocio Me he puesto el puto negocio, joder Vale, vale, perdóname No pasa nada, no pasa nada Escúchame Tenemos toda la puta droga Joder Los putos primos de mierda La puto vendéis Y os quedáis con un buen porcentaje ¿Me entiendes? Vale Yo os la voy a fiar Y cuando la vendáis toda Venís con el dinero Sí Y yo mínimo La tienes que vender 200 el cogollo, ¿sabes? Vale 200 el cogollo Y si yo Te doy Por ejemplo El día de mañana Pues 100 Pues me tendrás que dar Pues el porcentaje ese, ¿sabes? Y yo luego te doy un porcentaje Igual El 50% ¿Sabes? Porque yo planto y tú vendes Igual un 30%, un 35%, lo vamos viendo Y yo voy a Yo voy a trabajar contigo, ¿a que sí? Claro, pero Pero tú al ser pequeño No puedes dar cara a público Tú Vale Tú solo vendes la droga, ¿sabes? Pero esto no se puede traer la policía Ni nada Ni con quien trabajas Nada, cero Vale, vale, vale Al que le dijiste por el puto teléfono Que estás haciendo negocio conmigo ¿Por qué? No, 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 no ¿Me entiendes? No, por favor No Yo solo Perdón Perdón Es que yo no sabía que eras un hombre tan importante Escúchame, vamos a ser importantes Tanto tú como yo Aquí tus putos primos Pero hay que hacerlo bien, joder Hay que hacerlo bien, joder Sí Sí No, no Nunca más Vale, perdona Perdón Toma esto Vale Y ahora ven Huelen rico, ¿dónde son? Nada, los encontré por ahí Pero voy a empezar a plantar Porque sé Encontré el tío que vende macetas y semillas, ¿sabes? Soy uno de los pocos, ¿me entiendes? Vale Vale, ven, sígueme Vale, voy Voy contigo, calvo Ven, mira ¿Ves ahí que hay un tipo ahí arriba? Sí Vamos a correr un poco hacia él Vamos a correr un poco hacia él Vale, vale Mira, ven Acércate y dile ahí Sí Hola ¿No ves cómo te pone ahí? Dale, dale Hola, hombre De la bufanda Dale al músculo, eh, gilipollas Vale, vale, vale Voy, espera ¿Quieres un poquito de... Dile, dile ¿Quieres un cojo de marihuana? Que me... Son muy buenos Sí No está interesada No, pues me cago en tu puta madre ¡Me cago en tu puta madre! ¡Bufanda tonto! Vale, ya está ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale ¿Qué hago en tu puta madre? ¡En la tu puta madre! ¿Vale? ¡Me cago! Escoge No Hola Hola Yo no, no Que soy menor Buenas, buenas ¿Qué pasó? Contra la pinche pared ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no ¿A qué no? Yo no Porque yo soy menor No, pero... Pero yo tengo... Yo tengo 16... ¡Vale, vale, vale! 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 ¿Llamamos nosotros a la policía? Sí ¿Ustedes llamaron a la policía? Sí El puto Rizos ese de mierda Mufasa que va por allí Sí El de la bufanda Podemos ir contigo así Con las manos levantadas Sí Lo que quieras Sí O sea, él nos ofreció toda la droga ¿Sabes? Y yo le dije ¿De qué vas? Voy a llamar a la policía Que estoy aquí con mi puto sobrino ¿Sabes? Sí Yo me asusté mucho Yo me asusté mucho Porque nunca había visto droga Policía Nunca Y me asusté mucho Y escúchame O lo paras tú O le parto la cara ¿Sabes? Porque que le ofrezcan droga a mi primo A mi puto sobrino ¿Sabes? O lo paras tú O lo paro yo ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos años tienes, morrito? 16 años ¿Recién cumplidos? Sí ¿Pero cómo? ¿Pero cómo que va a tener 16? Parece que tiene como 10 No, tengo 16 Que tiene un problema Joder, que tiene un problema De crecimiento, por favor Ahora, órale Dile, bueno Dile algo bonito al chaval Por lo menos, ¿sabes? Porque ahora lo está pasando mal, ¿sabes? Ahora que le acabas de decir que ¿Sabes? Dile algo por lo menos Yo te doy nada Dile algo al chaval Yo estaba Estaba estudiando la ESO Pero me he venido A Marbella Porque en Barcelona Me escapé de casa De mi mamá Sí 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 Me he ido conmigo, tío ¿Qué? A ver, espérate que me aclara ahorita una cosa, güey Sí O sea, ¿me estás diciendo que el morrito se escapó de la casa de la madre? No, pero Pero, policía Sí 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 Muy padre Nada Sí Escúchame, te tomaste las pastillas, nene No me acuerdo No te tomaste Ay, nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Lo siento Que si no tomas las pastillas, madre de Dios Perdone, policía, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Tengo ahí el bug aparcado Vamos, cariño Adiós, policía Muchas gracias Adiós, policía Adiós, gracias Adiós Adiós Escúchame, cariño Pero cómo no te tomaste las pastillas, joder Sí, se me olvidó Se me olvidó, tío, calvo Perdón Perdón Que te follen, policía de mierda, asqueroso, ¿sabes? ¡Policía tonto! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Policía tonto! Se lo ha creído el policía, que eres mi tío ¡Gané! ¡Me entiendes, cariño, Chávez! ¡Vamos! Sí Se nos ha llamado a la policía ¡Hijo de puya! Nos hemos quedado con tu cara Mi tío es un hombre muy importante Espérate, espérate Que tengo que solucionar una cosa Es un tío muy importante Mi tío es un tío muy importante Y te va a dar una hostia Te va a dar una hostia Mi tío A la próxima llamas a la policía ¿Me entiendes? ¡Ja! Llama a la policía a la próxima ¿Me entiendes? ¡Llama a la policía! ¡Pingao! ¡Tira, tira, tira! Vámonos, vámonos Nada Los chivatos se acaban así Así que tienes que tener mucho cuidado En el negocio ¿Me entiendes? Mira, hacer deporte Y un porrito después para relajar Sí Vale, le voy a ir a decir Si quiere un poquito de cojo Esto yo te estoy enseñando Pero esto lo tienes que hacer tú solo Luego, ¿sabes? Vale, sí El día de mañana Vale, vale Hola Hola, hola ¿Qué vais? A hacer un poco de deporte, ¿no? Mira Yo tengo marihuana Oh, Dios Que me han dado a mí Muy buenos, muy buenos ¿Quieres un poquito? Hola ¿Y tú quieres un poquito de marihuana? ¿Quieres marihuana? ¿A ti te gusta? Rápido, rápido, joder Rápido, joder Sí, sí, sí Vale Rápido, joder Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Me cago en la hostia Corre, corre He comprado dos ¿Y por cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Me dio 500 dólares Vale, vale 250 por cada cojo ¿Sabes? Vale La cosa es Si tenemos que confiar uno al otro ¿Sabes? Sí Para que esto vaya más alto Yo voy a ser el que plante todo eso Corte y todo eso Y tú vas a ser el que la distribuye Vale Tú con tus putos primos Vale Con mis primos Te voy a dar Esto es como un contrato de trabajo Tú vas a tener el único contrato Que va a ser 50-60 ¿Firmas o no firmas? 50-60 O sea, 40-60 ¿Me entiendes? Ah, 50-60 Sí Vale ¿Lo firmas o lo cambiamos el contrato? ¿Me entiendes? No, Calvo, sí Lo firmo, lo firmo Calvo ¿Sabes lo que me ha dicho Calvo? ¿Qué te ha dicho? De nadie Hola, mi amor Me cago en Dios ¿Pero cuántos años tiene la chavala? Yo lo sé Se lo tengo que preguntar Nada, nada No, no se lo preguntes Escúchame Eso no se le pregunta a una dama ¿Me entiendes? A las princesas no se le tratan así Eso no se lo preguntes Eso es que da feo Vale Vale, no se lo voy a preguntar Que le contesto Me ha dicho Porque yo le he dicho Que había soñado con ella Y me ha dicho Y que tenía un regalo para ella Eso es verdad Se lo tengo que dar Y me ha dicho Que he soñado Que le digo que he soñado Nada, algo bonito No algo guarro Si has soñado con ella No le digas la verdad ¿Sabes? Porque igual tus sueños Son un poco sucios ¿Me entiendes? Sí, es verdad He soñado con ella Nada, nada Algo bonito Yo que sé Que la llevabas a tomar algo Y te lo pasabas muy bien Vale O que fuiste a la montaña con ella Y tú tienes que recalcarle Que lo pasaste genial con ella Vale La voy a llamar ¿Vale? Llámala Estás solo Estás solo En casa Rayao Tú estás rayao O sea Estás rayao Necesitas hablar con ella Y quedar ¿Sabes? Vale Se lo voy a decir Estoy rayao Vale, vale Perfecto Dale, dale Dale, mi pana Yo te llevo, ¿sabes? En el corazón ¿Me entiendes? Todo lo que necesites Tíralo Tíralo ¿Hola? ¿Qué? Pues mi amor ¿Cómo estás? Hola, Carolina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues yo estoy bien Yo estoy en una técnica de ropa Para comprarme un conjunto nuevo Porque Porque Me falta ¿Y vos? ¿Qué tal? Yo estoy un poco triste Porque hace mucho que no te he ido Eso es Eso es Pero eso va a cambiar No se preocupe Yo en cuando esté libre Le voy a llamar Vale Vale, muchas gracias, Carolina Te echo de menos Gracias a vos por acordarse de mí Bien, bien, bien Te quiero Y tengo que decir Que tengo un regalo para ti ¿Cómo así? Sí Bueno, ya vemos luego Vale, vale Vale Adiós, Carolina Te quiero Adiós No te quiero Ay, le he dicho que te quiero Perdón Perdón Muy rápido Perdón Escúchame Tus te quiero Tienen que ser Algo especial ¿Sabes? Porque decir un te quiero es Joder, sale del corazón Te quiero ¿Sabes? Vale Algún día yo también Conduceré Este va a ser un parque Este va a ser monstruo parque ¿Me entiendes? Vale, vale Vale ¿Lo ves? Aquí vamos a estar con los putos chavales En las rampas Metemos el Vemeta Por la puta plaza ¿Sabes? Hacemos un delapa aquí delante de las chavales ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a traer a Carolina aquí Y voy a hacer un delapa en su cara Y seguro que me va a querer Dejar Tocarle Tocarle las tetas Mariano ¿Me escuchas? Hola, sí Mariano ¿Tú me sabes mandar una ubicación Por el WhatsApp? Dime Estoy con una tía en mi coche Vale Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Mariano ¿Qué haces con esa camiseta tan fea Si tú eres del Barça? Juan, yo soy anti-madredista Coño Ah, vale ¿Cómo ha ido con la tía esa? Yo ahora te cuento Porque he tenido un accidente Juan, Juan Bien, bien, bien Cuéntame Cuéntame Hola, qué coche Mariano No, no, no Juan El coche no es todo Escúchame Te voy a leer el WhatsApp Que tengo, ¿de acuerdo? Vale, cuéntame He hablado con Úrsula No sé si te he hablado de la familia Malavida O los conoces Sí, me estuve ayer con el Twitter de la Malavida Me lo cuento Vale, pues Úrsula Úrsula, su hermana Es virgen Y está muy cachonda Escúchame Sí Te voy a leer su WhatsApp, ¿eh? Vale Espera, que me ha escrito a mí también Carolina Juego Somos dos ligones, ¿a que sí? Mariano Te dejo a la colombiana Pero escúchame Su WhatsApp es Joder, Mariano Qué mojada estoy pensando en ti No Quiero follarte No No Mariano Escucha Mariano Niño, escúchame ¿Qué? Ahí tengo dos problemas Una Sí No me he depilado los huevos Olo De tu test se anden pelos en los huevos Pero si tú ya tienes cabrón desde los 12, seguro No, a mí no me han salido aún Mariano Me cago en la puta, qué suerte Y dos Es virgen, tío Ya Eso es Eso está guay o está mal No lo sé Bueno, no pasa nada Espera que le voy a contestar a la Carolina Me ha dicho dónde ando Me quiere ver ¿Quieres que te lleve? Vamos Vamos al Al pacha A ver si hoy se puede bailar Venga, va ¿Qué hora es? Mira el móvil a ver qué hora es Que yo no lo sé Tengo otro problema con Úrsula, tío Y es que Cuéntame a mí Que yo sé mucho de mujeres Es broma en realidad No, pero bueno Como sus padres se enteren Ella para tener algo conmigo Tiene que casarse, tío ¿Qué hago? ¿Cómo te vas a casar con ella? Pues eso es lo que no quiero, tío Espera que voy a poner este entorno Para que no me pase lo mismo que antes No te cases, Mariano Tú y yo tenemos que ser dos Dos folladores Bueno, menos Si Karol quiere novio conmigo Si quiere novio conmigo Karol Me voy con ella, seguro Porque tiene todo Tío, tienes que tener mucho cuidado A Karol le están tirando Fichas absolutamente todos Me da igual Pero Mariano O sea, Mariano no Karol Lina es para mí Vamos a ver ¿Qué coche más chulo tienes, Mariano? Muchas gracias por ayudarme Niño, 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 niño ¿Qué? Echa ahí tu amiga Una de las chitas grandes ¿Dónde está? Ahí, ahí, ché ¡Hola! Está ahí Karolina Esta es Karol Lina Mi cago, la puta se ha cambiado Eh, pero qué niño más bonito ¿Te puedo acariciar? Hola, calvo, claro Me puedes acariciar yo también La calva, calvo Escúchame Yo no soy calvo Ah, ah, ah Yo, como no tienes pelo Pensaba que eras calvo Ten cuidado que es menor el chaval A ver si haces alguna tontería, ¿eh, calvo? Tengo tiempos risa Pero que yo no, yo no Que yo no le iba a hacer nada Que quiero acariciarlo Acarícame, no pasa nada, calvo Puedo acariciarlo Pero, pero, pero Por aquí arriba solo, ¿eh? Vale Sí, no me vas a acariciar el pito Eso no Escúchame Te iba a acariciar Pero se me ha quitado poco las ganas Cuando has hablado Ah, vale Pues no me acaricies Ya ves tú Ay, qué bonito eres Calvo, que eres calvo Me ha dicho Me ha dicho Karolina Ah, bueno, no sé Nada, nada Está Está liada Está liada ella Está liada Pero no estará con nadie Espero que no Porque es mi novia ¿Hola? Chino, hola ¿Me escuchas? Sí, ¿qué te ha pasado? Hola Es que Tuve un problema Con la moto, chino ¿Qué problema? Me Me metí en la autopista Me metí una hostia Y Sí 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 La moto What the fuck A tomar por culo Pero no pasa nada Porque tengo dinero El dinero que me diste tú, chino Vale No te preocupes Coge dinero que te raro Y cóprate moto para ti No te preocupes Vale Y cuando tengas la moto Si quieres Sí Viera aquí Y me avisa Y te daré tu dinero de moto Poco a toro máximo Vale, chino Eres mi mejor amigo Te quiero mucho Si quieres ir a comprar moto luego Me avisa y voy contigo Vale, vale, chino Te quiero mucho, chino Adiós, chino Vale, hasta luego Adiós Te quiero, chao, chino Familia, familia, familia Tres horitas he hecho hoy Familia Me tengo que ir Tenía preparada una cosa para Carolina Bueno, bueno Iba a ser la hostia Pero me tengo que ir ya Porque además entreno luego a formo Así que me tengo que ir Tengo una cosa muy guapa Preparada para Carolina Mañana vais a flipar Nos vemos, guapos Prontiki Prontiki Prontiki